Luego de que el primer trimestre productivo en el sector pecuario mexicano finalizó, los números de cierres respecto al año pasado están disponibles. México produjo en 2019 22.6 millones de toneladas de las distintas proteínas de origen animal. En una mirada en retrospectiva a la década que recién finalizó, esto representa un crecimiento de 19.4% en términos productivos a lo que se generó en 2010, gracias en gran parte a la fuerza de trabajo de poco más de 938 mil personas que trabajan en la cría y explotación de las especies ganaderas. Con un inventario de 906 mil vientres en producción y 17.8 millones de cabezas de ganado porcino, la porcicultura mexicana generó el año pasado 1.6 millones de toneladas de carne de cerdo. Una vez más, los estados con más alta producción son 5 y entre ellos se produce el 69% del total nacional. El crecimiento versus el año anterior destaca el caso de Jalisco, que además de ser líder productor en esta carne, tuvo un alza productiva de 6.4%. Cabe destacar que solo la porcicultura de esta entidad participa con el 21% en el total mexicano. En cuanto al comercio, las exportaciones de carne de cerdo el año pasado crecieron 34%. El caso de China es de destacarse, pues la previsión es que se incrementen en al menos 100% los envíos hacia este destino en 2020, esto con la expectativa de las próximas autorizaciones de diversas plantas procesadoras, entre ellas Proan y Gen Agropecuaria. Con un inventario total de 52.2 millones de cabezas de ganado, este sector pecuario produjo 14.5 millones de toneladas de las diferentes proteínas relacionadas, esto es carne de res, de ovino y de caprino, sumando además la leche producida de los atos vacuno y caprino. En lo específico a la ganadería bovina y teniendo un antecedente de consumo que ronda los 15.2 kilogramos per cápita anual de carne de res y 99 litros en el caso de la leche, este sector produjo respectivamente 2 millones de toneladas cárnicas y un poco más de 12.200 millones de litros de leche fluida. A esto habría que sumarle los casi 162 millones de litros de leche que el sector caprino aportó, siendo Coahuila en este rubro el principal productor. Y claro, las más de 103 mil toneladas que la caprino cultura y ovinocultura aportaron para la explotación cárnica. Respecto al flujo comercial de la ganadería mexicana, este se puede dividir en dos grandes rubros, las exportaciones cárnicas y los envíos de ganado en pie. En ambos casos, Estados Unidos es nuestro principal comprador. México envió el año pasado, según cifras de la Mexican Beef, poco más de 272 mil toneladas de carne. Esto representó un valor de 1.506 millones de dólares. En ambos rubros se tuvieron alzas versus el año pasado. Para las ventas de ganado en pie, la cosa no fue muy diferente, pues en 2019, México mandó hacia nuestro vecino del norte 1.2 millones de cabezas de ganado por un valor superior a los 880 millones de dólares. En lo referente a la leche, México continúa en el decimocuarto puesto a nivel global, como máximo productor. Sin embargo, en las importaciones, al menos de leche en polvo, se tiene un primer lugar que acapara 11.5% de las compras globales de este producto. El sector avícola, el cual participa con casi el 30% dentro de la producción pecuaria en el país, produjo el año pasado 6.4 millones de toneladas de los diferentes productos. Destaca el caso de la carne de pollo, que en relación a 2018, creció por el orden del 4.1%. En huevo para plato, México produjo 2.98 millones de toneladas. En carne de pollo se produjeron 3.44 y en el caso de la carne de pavo, se tuvo una reducción en comparación con el año pasado, al caer la producción en 1.2% y cifrar así poco más de 16.800 toneladas. Con un consumo de 31.5 kilogramos per cápita anual en pollo, de 23 kilos en huevo y de 1.38 kilogramos en carne de pavo, la avicultura mexicana tiene un valor aproximado de producción de 7.930 millones de dólares. Con un inventario de 569 millones de aves, este sector aporta 36% al Producto Interno Bruto Pecuario, 28% si hablamos del sector agropecuario y 0.89% si nos referimos al PIB total. Con 109.8 millones de hectáreas disponibles para la explotación ganadera, México se coloca en el décimo primer lugar en producción mundial de ganadería primaria y séptimo si hablamos en específico de la generación de proteína animal. Si bien con este indicador, México se coloca en los niveles productivos de países como Brasil, China e inclusive Estados Unidos, aún la oportunidad de crecimiento es muy grande, principalmente pensando en la autosuficiencia alimentaria. Pero por otro lado, también es menester de los productores y comercializadores mirar a los destinos internacionales que pueden representar ingresos económicos de mucha importancia, esto respaldado por la red de 12 tratados comerciales que tiene México con 46 países. En estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este año México alcanzará una producción total de 24 millones de toneladas, esto con un valor de 29 mil 300 millones de dólares. Por lo que las salsas van a continuar, la participación se irá incrementando y se obedecerá el ritmo que marque la producción y necesidad global de proteína animal. Y esto, amigos de Pecuarios.com, será lo que marque el comportamiento de la producción pecuaria en nuestro país. Hasta la próxima.